Estudiantes costarricenses que navegan hasta dos horas en Pangas con tal de ir a clases recibieron este fin de semana paquetes de útiles escolares. La donación fue una iniciativa de la fuerza pública. Oficiales caminaron más de 25 kilómetros hasta llegar a alejadas zonas de la frontera con Nicaragua en busca de estudiantes. Los alumnos beneficiados viven en las comunidades de Pereira, El Jovo, Delta Costa Rica, Puerto Lindo, Barra del Colorado Norte y Sur. Además de repartir útiles escolares, la policía realizó encuestas para conocer las necesidades urgentes de estos habitantes. También colocaron banderas de Costa Rica previa autorización de los dueños para generar un espíritu patrio luego del conflicto con Nicaragua. Le agradezco de manera especial la presencia de ustedes y espero que lo sigan haciendo ya que acá en esta zona se necesita el apoyo de muchísimo en la parte educativa, en la salud. Y espero que ustedes que andan aquí pues lleven esta noticia a las autoridades competentes que aquí hay unos niños, aquí hay unos seres humanos que necesitan la salud y también la educación.